Espectacular, cae espectacular esta convocatoria, realmente conforme uno va teniendo más años y uno se va dando cuenta y entendiendo más de cómo es todo esto del mundo del fútbol, uno disfruta más de estar acá y más y más y realmente hoy estoy feliz, estoy muy feliz de estar acá. Aparte hay un grupo muy unido, hay un ambiente buenísimo, desde que entras saludas a todos, se siente una muy buena energía, siempre te reciben con una sonrisa, es un gran trabajo que está haciendo Abel Salas con el grupo también, el preparador físico también está haciendo un gran trabajo. Antes de los entrenamientos hacemos una actividad lúdica para levantar el ánimo del grupo, entonces yo creo que viene un perfecto momento, vuelvo y te repito, lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando desde que me subí al avión en Colombia, vengo disfrutando todo, porque de eso se trata selección, el estar acá es creo que méritos que uno ha hecho a lo largo de toda su historia, a lo largo de toda su carrera, perdón, y para poder estar acá. Entonces realmente lo voy a seguir disfrutando hasta el último día y espero que sean muchos más días, entonces el factor anímico aquí va a ser fundamental, es con lo que estamos trabajando para que el día que sea el partido, el día 24, estemos con ese ánimo hasta arriba y salir a reventar a cualquier selección o a cualquier equipo que se nos ponga enfrente con un buen fútbol, con mente positiva y tratando de llevar todo muy bien enfocado a lo que quiere el profesor Amarín. Feliz con esta selección, es una selección totalmente nueva, son jugadores jóvenes, pero que tienen mucha hambre de triunfar, hambre de pasar a la historia, y eso se trata, aquí no hay figuras, eso lo tenemos muy claro en esta selección, aquí no hay figuras que van a salvar a la selección, aquí lo que nos va a salvar es ser una familia, ser un grupo, y en eso estamos trabajando y creo que ha habido un avance muy grande en todo lo que lleva el proceso del profesor Amarín, ya llevamos algunos partidos estando juntos, con Honduras, con Nicaragua, con México, y todo eso va haciendo que la amistad, que todo esto de compañerismo que necesitamos vaya creciendo, entonces la verdad que tengo altas expectativas en esta selección de lograr cosas grandes, de lograr cambiar la historia, ese es el objetivo y con eso trabajamos todo el tiempo, y bueno, importante que se haya sumado Chucho, importante que se haya sumado Darwin, Nico, son jugadores que traen otra mentalidad, que se criaron en un ambiente diferente, se criaron en Estados Unidos, en el caso de los últimos dos que mencioné, en el caso de Chucho en México, son jugadores que bueno, nos vienen a ayudar, por ejemplo, Nico, Redmayer y Darwin, siempre están antes del entreno, están trabajándose, están pateando el balón, y eso motiva a otros compañeros para que todo lo hagamos y demos ese extra que a veces se necesita, entonces creo que son jugadores muy importantes, lo de Chucho también, es un jugador que se rosa con jugadores de primer nivel, jugadores que han tenido grandes experiencias en Europa, en una liga sumamente competitiva, entonces es muy importante, esperamos que todos, todos los que estamos hoy acá, podamos aprender de ellos, y sobre todo que ellos también nos puedan ayudar para que todos juntos saquemos adelante este proyecto. No es que no los conozcamos, yo sé que el profesor Amarini ha hecho un trabajo exhaustivo, ha hecho un trabajo impresionante en buscar todo acerca de los rivales, lo que pasa es que hoy nos estamos enfocando exclusivamente en Cuba, nosotros no podemos pensar en la cena sin haber desayunado, y en este momento lo único que nos interesa es Cuba, en este momento el único rival que tenemos en mente todos es Cuba, y en eso vamos a trabajar durante todos estos ocho días que quedan, entonces después ya vendrá tiempo para analizar a Islas Vírgenes, vendrá el tiempo para analizar a San Vicente, para analizar a Curazao, pero hoy por hoy el único que nos interesa es Cuba, y en eso hemos trabajado, más o menos el profe ha visto lo que ellos han venido haciendo en los partidos, en los últimos partidos que jugaron, nos lo ha venido explicando, su módulo táctico, cómo defienden, cómo atacan, eso es lo que nosotros estamos tratando de estudiar, porque sabemos que en el fútbol hoy por hoy ya no hay nada oculto, hay páginas, hay plataformas en las cuales cualquier persona que tiene acceso a ese tipo de plataformas puede ver el rendimiento individual, el rendimiento colectivo, y el profesor Amarini ha sido un estudioso del fútbol desde que lo conozco, es una persona que se pasa viendo fútbol 24 horas, casi que no duerme, por estar pendiente de eso, por brindarnos todos los detalles a nosotros, entonces yo sé que vamos a conocer en su momento a las Islas que nos toque, hoy por hoy el único rival del que conocemos y el que estamos enfocados es en Cuba.